Estoy en directo creo, osea creo que Se ha puesto, hermano no veo como suena la play ¿No? Hermano la escucháis O no habrá nadie todavía pero Hermano ¿Cómo puede sonar tanto? La play tío, habría que abrirla tío Debería abrirla Tío Y Y he hecho una limpieza tío, yo creo Porque La play suena cuando tienen polvo por dentro Yo creo Y pues Pues eso Voy a poner el tweet mientras va entrando quien sea Joder pero suena más que nunca No veo PlayStation PlayStation Vale comparto el twist El twister ¿Esto que es? Tal, tal ¿Cómo? Ok Ok Hago esto también Hago esto, libero el móvil Ok Voy compartiendo Vamos partiendo el de esto Paro esto, paro esto, paro esto Pongo esto Ok Fine Fine, soy el mayor Ok Pongo esto y ahora Voy a poner el tweet también en Gixson En directo en mi canal personal En directo en mi canal personal OLE No solo GZ Y le doy por aquí un retwist También Vale Vale Y esto está puesto Creo Vale Pues diría que estamos Que la tienda Lo voy a ir mirando Pero en teoría Ya he publicado todo Creo Sí La puta foto que he puesto Me ha hecho otra gracia Vale Pues Pongo esto que hay En la tienda Tío El plátano este veraniego Es la hostia Tío Hostia Han vuelto a poner dunes Tú Apolo traders Ah Orgullo Ah Esto por el mes del orgullo ¿No? Ah Es gratis O sea Pues gratis Gratis Pillamos aquí todo OLE Está chulo Hombre Si es gratis Pues se pilla No hay nada más gratis Ah sí Ah que todo es gratis Escúchame Escúchame Todo lo gratis Se da Se pilla Se da No se pilla ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Iba a empezar el directillo antes ¿Cómo te gusta lo gratis? ¿Cómo me gusta lo gratis? ¿Para qué lo voy a negar? ¿Cómo me gusta lo gratis? Eso Iba a empezar el directo antes Pero El Fortnite Por lo que se ve Había que actualizarlo Yo no sabía que se actualizaba Y claro Iba a empezar el directo Y pues Pues eso He tardado más Porque se ha tenido que actualizar Y sobre todo actualizar Tarda poco Pero La parte que pone copiar Hostia No a ver si tarda De fútbol Tal no sé cuánto Y tal ¿No? Vale ok Tiene sentido Tiene sentido que hayan puesto Esto gratis Supongo Pero bueno Está chulo Simpático Ok Bien Y ya está Y vamos a hacer Unas partidas Unas partidas De chill De verdad Un problema Se ha estado temporalmente Lanza de electro dragón Eso que Eso no es algo del pase Puede ser Esto no No se Ni aquí Y que problema Puede dar un puto pico No sé En fin Eso que Voy a estar echando Unas partidas Porque quería verla Quería empezar a jugar antes Pero eso Tenía que actualizar Porque he estado Editando Para un amigo Que tiene un canal Y tal Y he terminado Y digo yo Pues me he hecho un fornito A esta hora de comer Pero eso sé Tenía que actualizar El fort Y entonces Estaré hasta las 3 O si Estaremos ahorita y cuarto Horita y media Supongo Hostia Espérate Que se acaba de confirmar Que la versión extendida De No Way Home Va a llegar a los cines de España O sea que Si no os importa Voy a compartirlo Oficialmente La versión Extendida De Spearman No Way Home Llegará A los cines De España Es Voy a ponerlo Mientras Hermano Llevo todo el día O sea todo el día No por la cara Todo el día Que es un mentiroso No pero llevo Como un rato Tío Con ardores Por la cara Tío Te lo juro Y no voy La verdad Un poco mierda Pero no he comido nada Tampoco O sea no sé Porque tengo No sé Porque tengo ardores Pero Pero bueno Vale pues Pongo el tweet Y jugamos Hostia Espérate que esto ha empezado ya Ok Let's go A ver Creo que el pico Hace que no se escucharan Los pasos Ah vale vale Hostia Y tanto tardan en arreglarlo Eso Vamos para que lo tengan que quitar Voy a empezar con un pichitos Chill Típico Que no vea Que Que tanto O sea Es un problema Lo más sencillo Eso te lo arreglo yo No te lo arreglo yo Pero no sé No sabía que era un problema Tan rollo complicado Como para quitar un pico Además el pico Está chulo Pero bueno Ya lo pondré Lo ver forma Es que no trabaja Tío Nada broma Epic Games Patrocíname Tío Sería la polla Que me patrocine El código del creado ese En plan No lo voy a poner Pero Cómo se Cómo se pone El código del creado ese En plan Porque lo tiene como Todo el mundo En plan Lo puedes pillar cualquiera O te lo tienen que dar Que no voy a poner Porque ya ves tú En plan Pero Me da curiosidad De una duda Que siempre he tenido Hay que abrir Diez cofre Ahí me partía Hostia Es un pecha en verdad Pues Espérate Pues eso Que yo he estado editando Para un colega Espérate Me voy a esconder aquí He estado editando Para un colega Un vídeo Y tal Después cuando lo suba Lo compartiré Pero bueno Me he estado editando Para un vídeo Y he acabado ya Y pues Digo Me apetece Que Ayer el vídeo ha grabado Y le ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Ayer le he ayudado a grabar O le he ayudado a editar Y... Y... Y eso Por eso Llevo un par días Sin hacer directo Por la mañana Pero me apetecía bastante La verdad Me apetecía bastante Hacer directo Por la mañana Pero me lo estaba pasando bien Estos días Y quería darle hoy también Aquí que hay Ok Espera Mejor la de dos ¿No? O sea Obvio Obvio Y eso Y esta tarde Puede que haga También No lo sé La verdad Si no tengo nada Que hacer Hoy es jueves Creo que no tengo nada Hoy es jueves Por la tarde En plan Así que puede que hagamos Directillo y tal Puede que No sé si hace hoy El directo de los Funkos Tío Es que claro Quiero hacer un día Que haya gente ¿Sabes? Así que no sé Puede que lo haga hoy O no sé Bueno Porque mañana no puedo El saludo es podcast El domingo No sé si tengo algo Ya iré viendo Ya iré viendo Pero igual lo hago Hoy no lo sé Voy a pillar esta Y voy a pillar esto Me ha llegado por cierto También la camiseta Que os dije Que me pedí De Stranger Things Y si hago directo esta tarde Pues si eso me la pongo Yo la enseño Si no Pues no Hostia Hostia Mejor sin camiseta Si A ver También lo he pensado Lo que pasa que Yo creo que Twitch Te puede llegar a banear Si con este cuerpazo Hace donde Esto sin camiseta O sea Fuera coña En plan Me lo pueden poner A lo mejor Si lo pongo más 18 Y tal Pero Es que ponerlo más 18 Tío Porque Es que mi cuerpo Lo que pueda traer Vale Pues en piso Como que no hay mucho Movimiento It seems Que no hay mucho Movement Porque estoy hablando Medio en inglés Porque soy el mayor Tío Pero bueno Vamos a ir Looteando Un poquito Esto está muy bien Me lo voy a llevar Mejor que esto La verdad La truth Mira aquí está Nerea Más 18 Que tal Nerea Pues eso Si hago hoy el directo Me enseño la camiseta De Hellfire Club Si habéis visto La cuarta Stranger Things Pues sabréis de qué es Si no Pues no Porque ¿Qué estoy diciendo? O sea No sé Estoy como medio Empanado Yo me tiro un par días Sin hacer directo Y o sea Estoy empanado siempre Pero Empanado en ámbito Directil Voy a abrir esto Por aquí Tal Perfecto Y como lleva hoy el día O sea Llevamos en verdad Nada de día Vamos a la una Ya casi las dos Yo me he levantado Hoy tío Es que de verdad Se me tiene a mí Como alguien Que no madruga Y que no hace nada Pero yo hoy me he levantado A las nueve Y me acosté a las cuatro O sea Increíble Increíble Chaval Chaval No Buenas tardes Cracks Feliz jueves Feliz jueves Feliz jueves Yeray Pues la gana Me he empanado Ahí me he levantado A las siete y media El puto camión de la basura Pero el camión de la basura Pasa por la noche ¿No? A las siete y media Bueno andré tuve Donde era Pero No sé Aquí por lo menos Pasa por la noche En plan A las No sé Dos de la mañana O así O una O más Antes En plan Suena lo típico Ahí que parece Un puto transformer Que digo Escúchame Que hace Optimus Prime En mi calle Pero bueno Como yo a esa hora Todavía no me he dormido Pues Y si Guayaquil Que lo diga André tío Que de Yeray No me fío No me fío De un canario De los pájaros Tío 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 Las plantitas Estas están de puta madre Estas No han crecido ¿No? No sé cuánto Su fusil Aguijón Es lo mismo Ahí me han despertado A las ocho Dos pájaros Pegándose Puto Yeray Tío Voy a plantar Otra vez Aquí ¿No? Por tenerla Ok Con Total ¿Esto hay que arrancarlo? Ah En plan Supongo Que si no quitas esto En ciertas partidas Se te quita la planta Supongo Es que lo de las plantas No lo entiendo tampoco Muy bien En plan Sé que tengan cositas Y no sé cuánto Es que vivo al lado De los cubos Donde pasa el camión Y siempre A la mañana me despierto Y esta mañana me ha aparecido Que ha sido el camión Que a lo mejor ha sido otra cosa Porque no he mirado Al lado de los cubos Ah bueno Sí, vale, vale Me he reado Digo como Digo Al lado de un basurero Se puede ir Pero no vale Al lado del cubo basura Sí, sí Yo igual Yo igual Por eso digo Jardinería en Fortnite Y yo han metido Las plantas estas Tío Y A ver No sé A ver Tu recicla No sé En plan Están bien Tampoco Creo que pueden llegar Están un poco chetadas Pero no sé Y yo ¿Quién recicla de aquí? Fuera coña Yo sí reciclo O sea Yo separo las cosillas Las tiró cada uno En su lugar Porque bueno Si no lo hago yo ¿Cómo lo van a hacer Mis followers? No te imaginas No, pero Yo sí reciclo En plan Da pereza Pero Yo no Me la pelan Las tortugas Escúchame Lo que deberían hacer Es Si yo reciclo A mí me dais Pajitas de De plástico O sea A mí no me dais De papel En plan Ya que ayudo Por lo menos No me hagáis Chupar un folio Vale Vaya No Yo creo que debería ser así En plan Hago algo bueno Y a cambio Da impresión Es que tío O sea Yo con todo el respeto A las tortugas A los peces y tal Eh Yo que sé Es que Beberse un refresco Con una pajita de papel Es una mierda Eh ¿Qué ha sonado? Ah bueno Escúchame Habría que irse ¿No? Voy a pillar un 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 chavalí Un chavalí Un chavalí Un chavalí Por la gana Eh bro Ok Vámonos Que Pajitas de plástico Y una tortuga Para cada uno El domingo vota Daniel Este es verdad El domingo se vota No me acordaba Que 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 iba a decir Que eso es que tío Vive con pajitas de papel Tío Y después está el puto Los más Que claro Me tomo yo Mi coca cola del McDonald's Con Eh Una pajita de papel Y el mismo día El Elon Musk Se va con un cohete al espacio Eh Hostia No Cuidado Escúchame La culpa Si el planeta Si nos vamos a la mierda No es mi culpa ¿Sabes? Precisamente Por lo tanto No es una coca cola Yo estoy indeciso No sé a quién votaré Eh Yo creo que sí Sí lo sé No lo voy a decir Pero Al partido Twitch No por la cara Eh No no Pero Pero creo que sí lo sé El domingo Hostia Claro Dale Si le puedo dar una broma No sé Salud Pero porque me suelta tío Te lo juro Es que voy ahí Y voy a acabar contigo En Canarias Eh Escúchame Que queráis Te voy a hacer una hostia No tengo como fuerza Es que tío Dormí muy poco hoy tío Tú es normal Contarte a las 4 Y levantarte a las 9 Pero esto que es tío Pueden dejar O sea Estoy de vacaciones Que me dejen de hacer O sea Que dejen de hacer Que madrugue tío Estoy harto Encima Me levanto Y por la cara Tengo Tengo rugue Tengo Tengo ardores tío En plan Que hace Que hace tío Pero porque te he levantado a las 9 No me he enterado Porque un amigo tiene un canal de Youtube Y va a hacer una cosa Y ayer le ayudo a grabar una cosa Y le iba a editar también el vídeo Entonces me acosté a las 4 editando Me levantaba a las 9 Porque le tenía que ayudar a grabar otra cosa Y después ya me he quedado despierto Porque he seguido editando O sea Si no me hubiera vuelto a dormir Y acabo de editar Y he dicho El trabajo nunca duerme Yo tampoco Y entonces me he puesto a hacer esto Ahora después me voy a echar una siesta Que madre mía O sea La siesta que me voy a echar Va a ser tan histórica Que la van a poner en la próxima selectividad O sea Prepararse El rewind Claro No no Es un vídeo Bueno Lo sube hoy Lo sube en un rato O sea que Le daré Retweet Porque hay que apoyar a los amigos Tío Que sois todo un hijo de puta En plan Hace un amigo una cosa Y vosotros os reidéis Pues no tío Se le apoya Y se le dice Grande A no sé Que te pidan dinero Eso entonces tú ya dices No somos tan amigos Porque hay algo más importante que la amistad Espero que todos lo sepáis Y es el puto dinero Tío Vale Aquí que hay Hostia Ah vale Me he cagado Ah no Si si Me he cagado con razón En plan Que era un NPC What happened What happened Ten 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 Ok Bien 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 Vale Vamos por aquí Hostia Allí hay un Estaría muy bien Que se quedase quieto En un sitio que lo viese Por ejemplo Ahí Y hacerle Perdona Perdona Vale Que ha pasado O sea porque Que ha hecho Yerai O sea se lo han cargado O sea no Oh Que susto Coño Que era un jabalí No Un lobo No ve Que susto hermano Me piro Me piro Que ha pasado Tu O sea Has pasado un tema De verdad No es un ticto No ya Saber Tío O sea Tienes que hacer un Un tiktok Tío De 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 a saber Donde En fin Tío Es un temazo Es que a saber En plan no lo puedo poner ahora Porque tengo el chat En el móvil y tal Pero escuchad vosotros por mi No Cuando acaba el directo Me lo busco en el resubillo Y lo veo Es que tío Vaya mierda Pagarme tío Para tener un PC Tío Y podemos poner aquí Tiktok En mitad de la partida Increíble todo Suscribid 5€ No es tanto Tenéis Prime Gratis Nada O sea Encima que quiero contenido Alucinante Alucinante Aquí va a haber uno No Vale No me gusta esta posición Porque desde arriba Tío Me pueden reventar O sea Esta frase fuera de contexto Increíble Increíble Oh tío Oh tío Que hace Que hace Amigo yo detrás Que gilipollas Que pasa O sea Soy gilipollas Tío Que pasa O sea Me río de él Porque se tira Y me caigo yo detrás Que cojones En plan Es que no sé Es que no sé Cómo me ha resbalado Ese Ese filillo En plan O sea Se puede ser Gilipollas Tío Usted Pues esta partida Yo creía que le iba a ganar O sea Le iba a ganar También tengo que hacer Que me acabo de acordar El Fortnite Con vosotros Con quien quiera jugar un día Pero bueno Ya lo haremos Tío Es que no vaya Y yo creía que En el mensajito Que pone el Nightbook Creía que pone Y yo soy aliado Digo que Soy afiliado Hostia ¿Esto qué? Creía que era de golf Mira, mira, mira Toma 180 Después de una partida No hago eso Pero Vale ¿Dónde caemos? Espera ¿Hay misiones? No Todavía no ¿Qué vas a comer? Pues no lo sé La verdad No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Voy Espérate ¿A los yones Y pillo esto? Nada, vamos Otro piso Otro piso En verdad Que no sé Qué voy a comer Lo que Lo que diga mi madre O sea Me río Pero en verdad Mi madre Lo que diga Pues eso Y ya está Pero no lo sé La verdad No he sido informado Hasta el momento Dani Voy a hacer macarrón Entretenerme Mientras mucho Yo te entretengo ¿Qué pasa la idea Dani? ¿Qué hace? Pues aquí Quedando contenido ¿No? Un día más Quedando contenido Muy bueno De hecho Que Yo te entretengo ya No te preocupes Y machista no Es que Ella manda O sea Al revés Feminista Porque manda ella ¿Te imaginas tío? O sea Menos más Que se sabe Que estoy de coño Y polloce por la cara Pero si no No voy a Cancelado En República Dominicana A ver Una escopetilla Aquí va a tocar Una escopeta buena Perfecto Vale No Gilipollas Gilipollas ¿Qué hago? No sé por qué No voy a hacer una granada Quería tomarme esto No puedo acceder Mientras estoy trabajando ¿Vale? Ahora ya Con todo el respeto Creía que no trabajabas O sea No era que tú no trabajabas Al final O ya empezó las prácticas En plan Es que tío Hacéis muchas cosas Todos No podéis hacer tantas cosas Más relajaditos A ver Esta tarde Voy a hacer esto Seguramente también Que lo he dicho antes Ya cobro más que tú Ya junto Más que yo seguro Porque cobro Zero Ok 20 euros me he ganado O sea Estoy a práctica más o menos Sí Guay guay Pues eso Que esta tarde Si voy a hacer esto Seguramente O sea A no ser que me surja Algo así De última hora Haré directo Esta semana Llevo 40 ¿Queréis que me invita algo? Hombre Con 40 euros Si me puedo comprar El Call of Duty Call of Duty 40 euros Esto barato Eh Hace nadie Lo que es Una tía Hostia Ha muerto aquí Hostia Spiderman Spiderman Que soy tu fan Bro Spiderman Pero Pasa una cosa Con este arma Y es que Como que se Como que se En casquilla Se dice Y no No dispara Tío A veces entero Ya Dani Pero esta tarde No va a poder tampoco Así que cancela Vale Pues perfecto A partir de ahora Chavales Yo ya sabéis Que no me gusta Tener un canal En el stream Pero a partir de ahora Como la ya tiene práctica Pues cuando ya diga Algo directo Y cuando no No Ya sabéis Todo por Mis seguidores Que eso Que A veces En esta tarde Hacerlo de los Funkos Pero depende De la gente Que haya Y yo Estoy buscando Partidas Y yo Spiderman No debería Usar pistola Tío Fuera coña Spiderman No mata A ti ¿De qué era Estaba en sonora? ¿Era de app? ¿Era de app? No me acuerdo I don't know Esta noche Salgo Estoy muy feliz Bueno Laia Tampoco una novedad ¿No? Vas de conciertos Y bueno Ya está Creo que es lo único Que has dicho Por el chat Yo salgo mañana La verdad Bueno De fiesta no Pero Pero salgo De vuelta De vuelta Para dar una vuelta Ya mismo Chavales Bueno no sé Si Perdona Ramírez No estará por aquí ¿No? Que me da susto Ramírez Tío O sea Da miedo O sea No se está pirando ¿Qué tal MarioCop? Por cierto Grande MarioCop Tenía que decirlo Otro piso Tío Es que me gusta mucho piso ¿Qué iba a decir tío? ¿Qué iba a decir? Es que como no os calláis tío Se me olvida ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ahí iba a decir algo No me acordaré Yeray No vayas de bueno Yeray es buena gente Lo que pasa es que Medio tonto No es broma Perdón Yeray ¿Qué iba a decir tío? No me acuerdo Ah que ya vimos San Juan San Juan se celebra En todos lados Me caeis fatal San Juan se celebra En todos lados O sea El santo sí Pero me refiero Rollo fiesta Para la noche y tal ¿Se celebra? En todos lados O eso en Malaga En Malaga no creo que sea nada más O sea puede que sea Preguntado muy de cateto Pero no sé Sí ¿No? En China creo que no se celebra Pues no entiendo por qué Hay pecha chino Que se llama Juan Juan No perdón Un poco racista Pido disculpas Pero es verdad que hay un directo Que se llama James Juan Pero O sea Hoy no voy a Faltando a todo el mundo O sea vosotros Rollo el día de San Juan Y James Kang también También Lo que pasa es que ese no es chino Creo Lo que él quiera Entonces vosotros el día de San Juan Bueno a ver depende si tenéis playa o no Pero si tenéis playa Os vais a la playa Rollo por la noche y tal O que hacéis ¿Dónde está el... Ah mi ahí está Aquí en Madrid me voy a la playita Sí La playa de Madrid Por favor Por favor Por favor Por favor A ver como suena A play Brother Brotherhood A ver Pido esto Me tomo un de esto A ver espera que no lo leo No sé si en San Juan En mi vida Me da pereza Pero si se celebra Aquí en Madrid me voy a la playita Se celebra pero no he ido nunca Nada porque lo odio Petardito lo huevo Ya la verdad que los petados son un coñazo Yo los petardo Normalmente siempre que voy a dar una opinión Digo con respeto antes Pero la de los petardo no O sea Quiero decir No es como Es que alguien A lo mejor Bueno a ver no me ve mucha gente Tampoco creo que nadie se ofenda Pero No es como Un hobby de Tontito O sea De gilipollas tío O sea quiero decir Te hace gracia Literalmente Enciende una cosa Que haga un ruido fuerte Y reírte O sea quiero decir O sea es como Super Neandertal ¿No? Es que quiero decir Los petardo no tienen ninguna No sé No tiene nada Especialmente Yo qué sé Divertido O sea No sé Es que es literalmente Un sonido fuerte Y reírte O sea Como en lo más Es Ultra básico Mira te vas a comer Ush No sé dónde está No sé dónde está No Mierdas A ver que sí Que los valencianos Están muy tontos Que sí Lo que son visuales Que no hacen ruido Están guapos Claro pero La gente no hace eso O sea quiero decir O sea Si hay colores Hay forma En plan También es como Ve cosas y fliparte Pero al menos Tiene un sentido Estético Pero es que el sonido Que hace Ni siquiera hace una sintonía Es un Un petardazo Y ya está Tú tío Me voy que me chupa Todos los datos Párate Pásalo bien Más Y que vaya bien El work El work O el practic Practic Se dice en inglés No se dirá en inglés No parece que tenga un B2 Yo precisamente Pero bueno Y yo estoy jugando muy mal Tío No puede ser Ya está aquí La guerra Pues a mi es que Los portales No me molan Especialmente No por A la gente que tiene animal Lo entiendo Pero que O sea Yo tengo un animal También cuando tengo Mi conejo Pero que cuando No lo tenía igual Es que no se Me parece como Súper Absurdo O sea Porque es un fuego Artificial Si me mola Porque hace ruido Pero está guay Porque hay colores Pero un petardo Simplemente Es un sonido fuerte Es como No se Pero bueno Mierda Vale Vale Estoy a Puntería Uy Vale Mira esta puntería Porque no la tengo En la partida Hermano O sea No lo entiendo Vale Vamos a cambiar de sitio Porque pisos Pues no se me da muy bien Vámonos A los Joneses Mejor Un ratito Hermano Que calorazo Voy a abrir la ventana A ver si entra algo Tío Que tiene el aire puesto Oh Entra fresquito Let's go Let's go Fresquito Tampoco Vale 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 Ok Bueno Me tengo que ir Adiós Espérate Pero oye 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 No me mola No me mola A mí esto Me quiere pillar Pero no sabe Que a mí no me pilla Nadie Buenas Espérate Cuando cobra Hablamos Dani Uh Zusto Zusto Buenas Is this Spiderman Ostia Spiderman Me mete una hostia Por ejemplo Esa Tío Mierda Ah mira Me acaba de escribir Mi amigo Mi colega Y me ha dicho Que el vídeo Está de puta madre Así que Creo que lo subo A las 3 Cuando lo suba O le doy un RT Facilito Un RT Facilito Tío Que comeré O sea Me lo había preguntado Antes Nerea Creo que ha sido Eh Y ahora me ha surgido La duda Ha sembrado la duda En mí Eh Fuera coñas No ve como pega En saladilla rusa Pero lo dudo muchísimo Pero en saladilla rusa Rentaría muchísimo Tío Como he enterado ahora Es que Escuchame O sea Salgo yo ahora De mi cuarto Y me dice Madre Hay en saladilla rusa Y cerveza El acompañante El acompañamiento No Pero en saladilla rusa Un buff Os dije que me hice un bocadillo En saladilla rusa ¿No? Eh Porque vaya que soy un cafre La verdad Os recomiendo probarlo Pero tampoco Digo Aonde ha subido Un baile conmigo Bro Ponte Yo hago igual Pongan la saladilla en el pan Muchas veces A ver Yo lo típico de Un poquito pan Y tal Si Pero hacerme Un rollo Coger un bollo Abrirlo Y meter la saladilla dentro No lo había hecho Y está bien Yo creo que Debería estar mejor Si hubiera calentado el pan Porque no caliente el pan Y tal Me aprecia Pero si Si caliente el pan A lo mejor está un poquito mejor Pero vaya que también te digo Es O Pan En saladilla rusa Y cheto Cheto rizo Y nada Por eso tengo ardores La puta mezclave De reventado supremo Yo me voy a comer ya Hoy toca alitas Que voy a generar Alitas tío Que envidia Que aproveche Nerea Gracias por pasarte Y que aproveche La alita Creo que yo lo he dicho ¿No? Pues lo digo otra vez Joder tío Que hambre O sea Bueno tampoco tengo hambre Pero Noto que se acerca ¿Sabes? Porque se acerca La hora de comer Pero a ver Como estoy así Con la barriga rara En plan Tampoco En fin Cojo esto Tío Que todavía Tío No sé cuánto Directo de Fortnite llevo Creo que llevo Tres Y todavía no he ganado Ninguna partida O sea Esto que es Tío Ahí hay uno Aquí hay uno ¿Qué hace? Y aquí hay otro ¿Verdad? Yo he visto aquí a otro Ah no vale Que era el cono Vale vale ¿Qué tal bro? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hostia Buenas Uy me he equivocado Creí que he llevado otra cosa Pero oye De verdad Dani Hay que espabilizar un poquito Por favor Hermano Menos mal Que nadie Entra a mis directos Rollo Para ver Mis calidad de juego Porque Game gameplay Es que claro En plan Espero que la gente entre Porque yo que sé Le caigo bien Lo que sea Pero Espero que no sea Por la calidad O sea Porque Escúchame Vaya mojón De partida Hago tú Gran gameplay Tío Es que Total Es que Ercalo Ercalo Tío Ercalo Ercalo Estoy pesado Vale Esta próxima partida Que voy a hacer Hostia Me he rascado Un grano No Hostia Me he reventado Esta próxima partida Que voy a hacer Va a ser muy buena O sea Esta que vamos a hacer Ahora Y yo El robot este Del fondo de pantalla Lo que lleva La herramienta esa Es una azada Con la herramienta Que no me sale el nombre Supongo que sería Su pico del juego Pero yo me Se pasa al 100% Creo y no lo tengo Y está bastante guapo Un tridente Pero parece como De arar Que iba a decir Un tridente Pero parece como De campo Un tridente de campo Como se llama No parece ¿Sabes a lo que me refiero? Parece que está En una granja Que alguien Haga un baile conmigo Orca Según Google Orca Si puede ser Me suena el nombre Me suena el nombre La verdad Puede ser Pobro pesquero Tranquilito De pesca Yo como posee Casi nivel 20 Y no voy a ganar Ni una partida Es que hay que Ese empaquete Vale Ah mira Lo que pone ahí Estado del retoño Próximo deshiervado 12 horas Es decir En 12 horas Tengo que volver A quitar eso Y supongo Que si no las quito Se desaparece La planta Se desaparece Que cateto Yeray los macarrones Yeray los macarrones Son 18 Exacto Muy bien Mario Yo me había acordado antes Pero tú lo has escrito Es que a mi no me ha dado tiempo A escribirlo Pero me había acordado 100% Yeray Yeray los macarrones Yeray Son 18 Yeray los macarrones Yeray hermano Yeray corre Yeray Ellos que se te van a pasar ¿Verdad no? Yeray Se acordaba fijo Ellos Me acordaba tío Lo que pasa es que Mario Es que es muy rápido tío Porque le gusta la Fórmula 1 Aún no es tan A ver Yo es que te iba a avisar Y 19 en verdad Porque digo Es que hay 18 Y yo lo veo muy rápido O sea Grande Mario Eh Mario ¿A ti que te gusta la Fórmula 1? ¿Cómo va? O sea ¿Va ganando Alonso El plan y tal Funciona? O al final Se ha quedado en En nada Te lo pregunto a ti Después cuando esta gente Empieza a hablar de Fórmula 1 Cojo el móvil ¿Eh? El plan es la mayor estafa De la historia Joder ¿Y por qué? Todavía no ha ganado Alonso Entiendo Estoy en la cama A la B Estoy a Prox A 65 grados Ah estoy con la carne A la B Vale vale No estoy en la Claro no entendía Estoy a la cama Digo que habla Vale Espérate Por aquí hay un tío Creo ¿No? Si por ejemplo Por ejemplo Vale No esperamos Nada se había venido Que no iba a ganar Pero lo dijimos creer Pero mi pregunta siempre es Alonso Ha sido uno de los mejores De la historia ¿Eso es cierto? O sea Eso es Es un fact Es un hecho Alonso ha sido Uno de los mejores De la historia Así es Vale El problema actual ¿Qué es? Que ya no es tan bueno El coche Que la pasa como Rayo McQueen Y ahora hay coches más rápido No sé ¿Qué pasa? O sea ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no tiene coche Vale ¿Por qué no le dan Un coche bueno? O sea Esa es mi pregunta Efectivamente Como Rayo McQueen Y o sea ¿Y por qué no le dan Un coche rápido Alonso? O sea Si es uno de los mejores De la historia Le renta darle un coche bueno Y que gane ¿No? A un equipo Porque lo tienen otros Y hay Y los otros que lo tienen Son mejores que Fernando O sea Que es mi duda Porque no entiendo En plan ¿Por qué Fernando Alonso No gana? ¿Sabes? Por aquí va a haber gente También Tío Me voy a ordenar esto un poquito Pero tengo armas de mierda Tío Aquí me va a tocar algo morado Usted casi Porque son buenos Y con el coche Pues ya Claro Pero no sé O sea Si Yo qué sé Si Fernando Alonso Es uno de los mejores De la historia Y le dan un coche bueno Va a hacer que gane Mucha carrera Por lo tanto Tu equipo Ganará dinero ¿Sabes? Que es lo que le interesa A los jefes Lo que pasa Que entiendo Que Entiendo que habrá Otros mejores ¿No? Ferrari y Red Bull Son dinoco Vale ¿Y por qué Ferrari y Red Bull? ¡Coño! Se viene Dua Lipa Entiendo que Ferrari y Red Bull No quieren pillar a Alonso Por Bueno Alonso no estuvo en Ferrari Una época Y tampoco ganaba O me lo inventaba O en Red Bull Me suena Me suenas No, pero me suena eso No estuvo en un equipo así Tocho Y tampoco ganó Agro ya estuvo Perdió el mundial En la última carrera Como Ryan McQueen Y entonces Claro Perdió No lo renovaron Le dijeron Pillamos a Jackson Storm Que sería Hamilton No me entiendo Si me lo explicáis Con Cars Yo lo entiendo mejor O sea Él es Ryan McQueen Jackson Storm Son Es un nuevo piloto Con Hamilton A lo mejor Sería Chick Hicks ¿No? Se acabó su etapa Pero está feo ¿No? Porque el otro El otro español ¿Quién es Sainz? No he visto Cars 2 Ni 3 Hostia Mario Co ¿Qué haces? O sea Son peliculones Sobre todo A mí la 2 Me gusta mucho más Que a la mayoría Pero la 3 encima Es buenísima Tío Claro Te nombro yo A Jackson Storm Y dices tú ¿Qué cojones? Pido perdón Y yo Fuera coña Te la recomiendo Y yo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Pero es gilipollas Baila baila Pero hermano Hermano Te estoy proponiendo Un baile Mira Sopla Escúchame Un baile contigo Ay Venga 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 Te 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 Pero suena inglés Tiene que ser ¿Cómo? Pero suena inglés Tiene que ser mala gente Jackson Storm No No vuelvo a ser inglés La verdad que No sé Era un coche No sé si tenía nacionalidad Bueno sí Porque Francesco Bernoulli Bernoulli Francesco Birgolini Lecars 2 Era italiano Ese hermano Es su Y de Johnny Sería el tercer hermano Que es un coche En plan Su mutación Lo han metido En los nuevos cómics O sea Él Iba en la nave también Lo que pasa es que Iba en el maletero Ellos se convirtieron En los cuatro fantásticos Con poder así guapo Y él se convirtió En un coche Entonces la cosa Ben Grimm Está más tranquilito Porque dice Bueno Yo me convertí En un trozo piedra Pero al menos No soy un coche ¿Sabes? Es que los nuevos cómics Son raros Guapísimo Los X-Men ¿He dicho los X-Men? No Los cuatro fantásticos Puede que haya dicho Los X-Men I don't know Yo quiero ganar una Tío De verdad No puede ser tan complicado Es que es como que Es como que ha subido Mucho el nivel Esta temporada Y eso que estoy Sin construcción Imagínate Con construcción Si que no gano Bueno Con construcción De hecho Solo Bueno Algunas veces Ganan solo Pero la mayoría De veces Era El 99% De las veces Era con gente O sea En escuadrón Y tal Con amigos Vale Pues A ver si hacemos Una partilla Medio buena Yo me retiro Yo me retiro Que voy a comer También Grande Dani Grande Tío Muchas gracias Por pasarte Yo ya mismo Cortaré Porque Me echaré A lo mejor Un par de partidas Más Y cortaré Porque me tengo Que ir también Pero eso Que aproveche Tío Y gracias Por pasarte Y si hago Esta tarde Y te pasa Pues también Nos vemos Bro Hostia Hostia ¿Quién hay aquí ya? ¿Dónde está? Pero ¿Qué cojones? ¿Dónde está el tío? ¿Fuera coño? ¿Son invisibles? Ah vale Aquí Mira Para empezar Pum Segundo Antes me maté A Fidel Mañana me maté A MJ En serio Vale Eso para empezar Oh Que hay otra Pero fuera coña ¿Por qué no dispara? Es una pregunta Que tengo Tío Es una pregunta Que tengo así Seria Tío ¿Por qué no dispara? Vale Vale Allí hay otro ¿No? O eso era un jabalí No sé Hay un coche O sea Hay cuatro Pero me refiero Que hay uno Que suena A este ¿No? Bro Vamos a ser colega De coche Se pira Este me gusta Vale Pues Así empezó Así empezó el otro día Cuando bailé con Obi-Wan Kenobi Aquí en el juego Una de la vida real El copy Escúchame No me gustaría No me gustaría No me gustaría a mí Que Me saltara el copyright Aquí hay un tío Aquí hay un tío Ah pero es un Era un bot ¿No? ¿O quién es este? Entiendo Bueno Me voy a pirar Porque el bot Me revienta Tú Hasta luego Chabado Bueno Vale Lo siento Jabalí también Vámonos Creo que tengo un loot Decente ¿Qué tal Yerai? Ya estás Con los macarrones preparados ¿Cómo va Dani? Bueno soy yo Mario Cup Me he sentido solo Voy a probar los macarrones ¿Qué son? Macarrones Con tomate y queso Con tomate Con atún Si es que los macarrones Están bien Para de vez en cuando Pero no Como no soy un Big fan De verdad hijo Dani Que malo eres Uy Menos más que no le he dado Al Vale Con carne boloñesa Yo no sé Si pruebo Los macarrones boloñesa Fuera coña Pero vamos a ver Pero vamos a ver Tío Macarrones con tomatico ¿Estamos de acuerdo En que los macarrones Con tomate Son la mejor comida? Así te va Creo que no he probado Con carne boloñesa A ver Yo los macarrones Me suelo hacer Con Tomate Y queso Con atún Y después Si me hago espagueti Me hago Espagueti con nata Espagueti con salchicha Espagueti con gamba Espagueti Picante Hay uno que hace Madre que son como picantes Que son tan buenos Pero Están bien Creo que ya está Creo que no he probado Así Con carne 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 Boloñesa Estaría guay En un restaurante italiano Y comer Una pasta buena Y probar alguna así rara Con tomate Y atún Con tomate Y atún Está bien O sea Tomate y atún Un poquito de queso Por encima Rallado En verdad Si O sea No soy super fan No es mi comida favorita Pero Pero bueno A mi me gusta mucho Una pasta Se llama Pene La pasta Pene esa Como era En plan No tiene forma De pito Porque no tiene nada que ver Pero como era Yo eso no la he probado Yo es que los penes Pues como que no sé Pero bueno Cada uno Cada uno lo que le mole No soy yo Eso el mayor fan Ni de la pasta Ni de los penes Yo es que No sé si sabía que estuve en Florencia ¿Sabes? Entonces ahí probé la carbonada La carbonada de verdad Estuve en Florencia Yo estuve en Italia En el sur de Italia Hace Tres años Pero O sea Probé Sí estaba Probé pasta Probé pizza Probé una pasta Tío ¿Qué era? No me acuerdo cuál era Era así rara Tío Estaba bien Tampoco me encantó La verdad Me comí el plato un poco Por acabármelo Pero Como no me agarraron un poco más largo Los penes Bueno No lo voy a probar La verdad Andrés Me quieres convencer aquí De que lo pruebe No lo voy a probar Pero eso Cuando estuve en Italia Probé Por lo típico Pizza Pasta Por lo italiano Que es verdad Que allí Pues La calidad Es Pero vamos a ver 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 No lo conseguí Pero Pero eso La verdad Cuando vuelvo a Italia Cuando vuelva Sabes cuando vuelvo Eh Me que yo viaja aquí muchísimo Pero cuando algún día vuelva a Italia Quiero probar Aquí hay gente ¿Verdad? Hermano 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 Es que al final voy a hacer lo que dijo Gerai Me he quedado 100 Tío O sea Soy malísimo Creo que es la skin Me voy a poner otra Creo que es la skin La skin no acompaña No acompaña Pero no os preocupéis Es que tío Fuera coño Me está dando hasta coraje En plan Es que me parece ya Me da vergüenza ¿Sabes? O sea Cinco estrellitas A ver Dale y concéntrate Yo esta mañana he jugado Creo que ninguna He quedado mejor que top 60 Los top 60 por lo menos Han muerto 40 Tío Pero yo he muerto Cuando quedaban 9 ¿Sabes? ¿Qué me puedo comprar? Eso va a empezar Esta es dualipa total Hay una skin Mira esta es dualipa Esta Vale Ya me puedo comprar aquí ¿No? Ah no Me tengo que comprar ante esta Vale Entonces voy a ahorrar Que me queda una estrella Y vamos a Elegir una skin Con la que ganar Se viene victoria Victoria magistral Hermano ¿Puedo hacer más calor? Por favor Que no vaya Como me han quedado Los macarrones Bof Invita Ya ves Ya ves Yo la verdad es que El puto calor Me quita el hambre También os digo O sea He dicho hace 5 minutos Que tengo hambre Pero bueno Estaba mintiendo No estaba mintiendo Pero es que no vaya Voy a cerrar Voy a poner un poquito El aire Te lo juro Es que no lo soporto O sea Me drena la energía El puto calor No puedo El frío Estamos en el calor Espérate que voy a contestar Un whatsapp Pongo esto Pongo esto O sea El puto me he litio Estaba todo el rato En nove En nove En nove Me hace gracia En nove Vale chavales Decid vosotros donde caemos Tío No tengo ni idea O sea Decid vosotros donde caemos Y caigo ahí Y ya está En nove Vale En el árbol de ese Vale Aquí no Pues let's go El árbol de la realidad Creo que se llama En nove En nove El árbol esta A ver que pasa con él Es que no vaya tío A ver esta temporada He de decir No sé si es porque No estoy jugando con gente En plan Mi hermano todavía no ha empezado la temporada Y no he jugado con él Mi amigo tampoco está jugando No sé si es porque estoy jugando así solo Pero esta temporada No me está flipando tanto Tanto como el anterior La verdad O sea Y no sé por qué Porque no O sea Me parece que hay buenas armas Me parece tal Pero no me está molando tanto Tío Creo que es porque estoy jugando solo Tío Mira aquí un autobús Que ya se están disparando En verdad rentaría Subí arriba Porque arriba hay cofres Vale Tío con este árbol Pegan pechados los colombos Que hubo tío Los bichos de todos los dinosaurios Me he cagado Vale Ok Vale Vamos A ponernos un poquito de bichet ahí Yo no Vendría bien Pillamos esto Pillamos esto Vale Viene alguien Vale Y lo sigue alguien ¿Verdad? Pero vamos a ver Pero vamos a ver Tío No lo entiendo ¿Por qué la gente es tan buena? Tío Fortnite ya no es divertido Oye Por cierto Me acabo de acordar El Fall Guys El talla gratio ¿Para cuándo era? Porque También le vamos a ir dando Y el domingo Por cierto Si no Para el 21 creo Vale El 21 Nos estamos a 16 Toma clavado Para el domingo creo Si no dice esta gente De hacer nada El domingo Puede que empecemos El Jedi Fallen Order Típica tarde de domingo Empezamos después de comer Y nos tiramos toda la tarde Jogando el Jedi Fallen Order Espero que este hacker O si no No sé Pondré alguien de moderado No sé Lo digo porque Me da miedo Que entre alguien Y a trabajar Y a trabajar cuando empiezo Pues estoy echando currículos La verdad A ver si me cogen Fuera coña Fuera coña Que mi objetivo Es trabajar este verano Pero Pero Ojo Ojo que se viene No videojuego Trabajar en el Zara No que El domingo Si puedo Fallen Order Pero que eso Que tendré que poner Alguien que esté muy atento Al chat y tal Y que lo haya jugado Porque no quiero Que me hagan spoilers Mierda Bailamos Bailamos No Ay este no tiene el baile Ah si si lo tiene Lo tiene Nadie baila conmigo Tío No voy que triste Como en la vida real Eh Baila conmigo Hermano que triste Como en la vida real Tío Vamos a caer En una cerradero Y esta va a ser la última Vale Me pidió ya Tweet Tweet Porque Estoy en Twitter No Ah come Eh Vale Vamos a caer aquí Pues te imaginas Que ganó esta Andrés Sería muy motivante Sinceramente Ah y cuando es la velada Por cierto La velada del año Porque Eh No se si sabéis que voy a participar No Eh No no Eh La velada Es el 21 Puede ser el 25 Vale No es que Le voy a quedar con esta gente Para verlo Y digo Tenemos que ir Organizándolo Vale Me van a matar Pronto Porque todavía no he pillado Ni un arma Ya pillado esto Vale Vale Lo correcto Correcto No me equivocaba Correcto No me equivocaba De verdad Yo creo que me la pierdo Porque O sea Estoy picado Soy del staff Ah me ha matado otro pesca Ah el pesca y todo soldado Este es mejor La última Vale Eh Que tienen cosas Es que el 25 En que cae Caerá en fin De no Porque el año El año pasado Puede ser que no hicieran Si el 25 Cae en sábado Lo han hecho bien Pues que al día El Corpus Christi Y que pasa El Corpus Christi Se hace algo O sea Supongo que si Pero La última La última Igual me toca currar Usted tío Lo siento Brindaré Una cerveza Por ti Sinceramente Te lo prometo Brindaré Una cerveza Por ti No en directo Pero Con esa mente Buah Este skin Del Del pescadito Soldado Me flipa Pero es que Deberían haberla sacado Tío Como Atuendo De la skin Del pescado Sabes No sacar otra Me pareció feo eso Fortnite Me pareció feo Yo brindaré Una Fanta Por ti también Y yo Fanta tío No Fanta No es Coca-Cola Lo que es Cherry Habéis probado Coca-Cola Cherry Yo la probé Hace unos años Hace unos años Hace bastante Estaba yo en la ESO Creo todavía Estaba en Tercer o cuarto De la ESO Y la probé Tío Y No sé Y el Dr. Pepper En La época SG De tercero y cuarto La ESO Que dices tú Su alternativo Quería que me gustase El Dr. Pepper Rollo Para que fuera Mi vida favorita Pero la verdad Que no me gustó Sabía piruleta Pero tenía como Muchísimo Muchísimo gas En plan No sé Tú daba un bucha Y morías ¿Sabes? Y Y eso Yo pues eso Queriendo ir de alternativo Pues decía Sí Me encanta el Dr. Pepper Lo probé Y digo Vaya mojón Tío Total Que me hizo alcohólico No es broma Creo que sí la probé Pero no me acuerdo Y la Cherry Sabe muy parecida Al 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 este Al ¿Cómo se llama? El Dr. Pepper El Dr. X Que le iba a decir Era de las pizzas Quiero probar Aunque eso sí que está malísimo La Coca-Cola De vainilla Tío Que es como Los sabores típicos Son como la Coca-Cola Cherry Y la de vainilla Me refiero Los típicamente raros Y quiero probarlos Tío Pero La de vainilla Tiene pinta De que tiene Que está eso De malo Tío Yo vestí Ananana Ok Bueno Hay que beber más agua No yo casi O sea Yo bebo siempre agua Además en verano Me flipa el agua Todavía más Porque Es con hielo Agua fresca Vaya Espérate Que esta es la última Y no quiero que me maten Nada más empezadas Que yo hebo agua Y en Así pues Alguna ocasión especial Evento social Pues cervecita Y Si voy al McDonald's Así que me pido una cola Porque es que Soy el único que piensa Bueno Es que si no me gusta la cerveza Un poco No tiene este debate Pero ir al Mercadona Ir al McDonald's Al Burger Menú Comida rápida Hamburguesa Patata Y pedirte una cerveza No es como raro En plan Pega una Coca-Cola Un refresco Fanta Lo que te guste Pero No sé No pega Es que es como raro ¿Sabes? Ah que si la venden Pues sé Porque la gente la compra Pero yo sé A mí no No me pega Ah pero ahí dan cerveza Sí, sí Te la dan como en un vaso En un vaso O sea No es el típico vaso Que te dan de McDonald's Tú la pides Y te dan en un vaso Por lo menos Aquí en Malga Yo lo que he visto Te dan un vaso De plástico transparente Que No sé si es de Mau O de no sé qué Y te dan Y te dan ahí La cerveza Tío Y ¿Qué cojones? Y No sé A mí la verdad Es que Bebé cerveza En Armadona Se me hace raro O sea Nunca he bebido Cerveza En Armadona Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Hoy no ha sido un día Iba en tela Parece Moon Knight En tía Hoy no ha sido un día Prolífico Se dice En Fortnite La verdad O sea Vaya puto paquete Tío Vaya Fucking Paquete Vale Pues La puta que la pesca Y todo Guante gancho ¿Esto qué es? Toma la delante Recorre Leila ¿Qué han puesto? Rollo Ah sí Esto sale en el trailer Rollo el En la fataraña De Spiderman Pero claro Como ya no está En la temporada De Spiderman Pues lo han puesto así ¿No? Pues bien Porque mola la pecha Te ve flojito Reflexiona Rollo Rollo Spiderman Exacto Vale Pues Chavales Una horita de directo Ya os digo Los días estos que haga por la mañana Van a ser cortos Sobre todo Hoy que he empezado más tarde ¿Sabes? Mi idea es Los que haga por la mañana Empezar a las 12 o así Pero bueno Nada Espero que haya molado Espero que lo hayáis pasado bien Espero que hayáis entretenido un rato Aunque no haya sido El mejor directo de todos Y Nada tío Yo eso Me pido a comer Y esta tarde si hago directo Pues ya os digo Si hago será Rollo tardecillo Como el otro día Rollo 7, 8, 9 ¿Sabes? Pero bueno Ya hablamos Pásalo bien Tened buen día Si no Y nos vemos Grande Dani Grande Dani Que aproveche Grande vosotros Espérate Vamos a apagar esto Siempre se me olvida Grandes Y nos vemos Hasta el baica Gilipollas Tío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video